Llegó la hora que más me gusta, llegó un momento muy especial Con muchas burbujas y muchos juguetes, yo me voy a bañar A bañarme, a bañarme, a bañarme yo me voy Descubriendo mi cuerpo, de los pies de la cabeza con esponja y con jabón Los brazos, los brazos, la cara, el cuello, la espalda Suavecito el ombligo en el medio de mi panza Con el agua me divierto y estar limpio me hace bien Sigo descubriendo el cuerpo, tú también lo puedes hacer Va bajando por los hombros, una pompa de jabón Por el brazo y por la mano hasta acá